Leopoldo Abadía ha regresado a la Universitat Politècnica de València para en esta ocasión explicarnos que esta es la hora de los sensatos. Sigue el ambiente este un poco negativo, un poco decir, seguimos en crisis. Pero yo por eso en las conferencias siempre digo que he prohibido hablar de la crisis. Prohibido, ya vale. Porque si no, la gente pregunta, ¿qué tal? Pues ya sabes, ya sabes, no. Entonces yo creo que este es un momento en que hay que olvidarse si todo sigue igual y decir, mira, nosotros de esta salimos como sea, pero salimos. Yo creo que hay que saberse, luego lo diré, tres cifras y nada más. El déficit, la deuda y el número de personas sin empleo. Con esas tres cosas te manejas. Y como el déficit estamos mejor que antes, la deuda un poco peor y las personas sin empleo un poco mejor, pues este día va así. Vamos avanzando. Abadía es doctor ingeniero industrial y durante más de 30 años impartió la asignatura de política de empresa en el IS Business School, pero se dio a conocer por su particular análisis de la crisis económica en un artículo que recibió miles de visitas. El éxito obtenido le llevó a escribir La crisis ninja y otros misterios de la economía actual. Tras él ha publicado otros ocho libros, el último Yo de mayor quiero ser joven. ¿Qué quiero ser? Pues una serie de cosas. Y me salieron 18, pero ¿por qué salieron? Y entonces, al final, pues sé que ser una persona completa eran esas 18 cosas que no me las sé de memoria. Pero pues ahora digo, pues ser leal, trabajar mucho, respetar mucho a la familia, tener muchos amigos. Bueno, salía y así salían 18 cosas. Claro, todo eso no se tiene y ya está. No. Si tienes una familia que está luchando todo el día para que aquello funcione bien. Abadía reflexiona sobre todo lo que le rodea para extraer sus propias conclusiones. En España, nuevo gobierno desde hace, la semana pasada. Bueno, nuevo gobierno que a mí me parece que, a mí una cosa que me ha parecido, que me ha gustado, cosa que muchos no coincidían conmigo, es que se ha mantenido el mismo equipo económico. A mí me parece que eso es bueno. Y sabes una cosa que me gusta mucho, que la señora Clinton, que a la pobre, tenía una cara ayer, la pobre, mal, pues ha dicho, Trump es el presidente de todos los americanos. Ha dicho, es nuestro presidente. ¿Tú te imaginas a algún político en España diciendo, Mariano es nuestro presidente? No. La visita al campus de la Politécnica de Valencia del profesor y escritor Leopoldo Abadía se enmarca dentro de los actos de entrega de los premios de la cátedra Bayern CropScience, donde Abadía ha impartido la conferencia Gestión de la crisis La Hora de los Sensatos.